Música A ver, esas palmas con la sonrisa de las chicas y de los chicos también Música Y que se muevan, sí señora El estilo de la armonía y el ambiente con la academia, estilo, vaya, vamos Música Bienvenidos a el público, aplauden, sí señor Bonito, qué bonito, bueno señor Ritmo, Ritmo, Ravón y salsa al estilo, guayán. Ritmo, 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 Ritmo. Ritmo, Ritmo. Ritmo, Ritmo, Ritmo. Ritmo, 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 Ritmo. Ritmo, Ritmo. Ritmo, 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 Ritmo.